¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que la primera pregunta es de Carlos ¿Cómo le explicaría que es un juego de rol a alguien que en su vida ha tenido contacto con este gran joven? Ya que eso es algo que tuve que hacer el martes Empecé clases de inglés y le explicé a la profesora que hago en mi tiempo libre Le dije que está el canal de rol y ella no entendía que eran los juegos de rol Entonces, le dije que era... Primero le dije las palabras complicadas Tipo, es una actividad cooperativa para crear historias Y ahí dijo, suena extraño El término ese sonaba extraño Entonces, en vez de decirle exactamente qué es, le fui explicando con ejemplos Ella me mencionó que leyó Game of Thrones Y le dije, bueno, le expliqué qué hacen los jugadores Ella sería uno de los personajes de Game of Thrones Y así fuimos de a poquito Creándole a ella el concepto con ejemplos Para mí es mucho más fácil Llevar a una persona al entendimiento En base a ejemplos basados en lo que ella sepa Que decir una frase Tal vez haya alguna No me sale a mí Una frase que define la actividad de juegos de rol Hey, nota, ¿cómo estás? Gracias por el sub Así que, va por ahí Para mí, sí, sí Es una actividad cooperativa de creación de historias Pero hay mucho más Y no es tan No es tan Tan serio, no Es como, vamos a pasar un rato Hablando estupidez Lo que sí, a la profesora de inglés le encantó No podía creer Que estuvo toda su vida Es que estuvo toda su vida Sin conocer los juegos de rol Porque ella le encantó lo que le expliqué Que es un juego basado enteramente en la imaginación Y en la comunicación No lo podía creer No lo podía creer Estaba totalmente sorprendida Y ya quería jugar Ya quería jugar Así que le pasé el canal Le dije, mira, mira Acá hay de todo Un montón de información Le pasé el canal Hay un montón de información Y lo que tuve que hacer Fue ponerle un video De nosotros jugando Y le tuve que ir explicando Qué era lo que estaba pasando en cada momento Y de a poco le fui desarrollando bueno Fue encima de la última partida que jugamos desde ahí Que estuvo re buena Fue una persecución Fue una investigación Así que pasó Pasó realmente de todo En esa partida Y la profesora no podía creerlo De qué se trataba Y pensaba que Los juegos de rol No eran improvisados Es decir Que todas las personas en la mesa Tenían un libreto Dije, no Si alguien tiene algo preparado Probablemente sea la persona Que se encarga de dirigir el juego Se le abre Lo que se yo Como para presentarle una aventura Al grupo Los demás Interpretan en el momento A su personaje Como le salga Y eso fue todo Cada vez se iba abriendo más los ojos Cada vez que le Cada vez que le explicaba un poco más De lo que eran los juegos de rol Se le abrían más los ojos Así que el martes Tengo clase de nuevo Vamos a ver qué dice Pero bueno Volviendo Para mí es más fácil explicar con Con ejemplos En base a lo que la persona sepa De hecho escorro Dice El nombre de la campaña El jardín de los presentes ¿Es por el disco de Invisible O solo es una gran coincidencia? Lo es Es por el disco de Invisible Lordi es un Tod Me voy a arriesgar a decir Que Tiene Que tiene mucho cariño De toda esa música Y Esconde muchos detalles así En las cosas A rendir los presentes Es Es por el disco Pero hay otras cosas también Por ahí encontrás Por ahí alguna referencia más Y Son todas Claramente A propósito Bien Esta pregunta me gusta Capitán Bardo En la llama de Tulu Séptima edición Al momento de armar un investigador Se elige una profesión Que viene aparejada con El crédito O el rango de crédito Que se representa con un intervalo X ¿Cómo se determina El Crédit rating O el crédito? Vamos a leerlo Dice ¿Cómo? Puse La regla de crédito De y de quinta edición En vez de la llama de Tulu No es una cuestión de costum Bien El Para cualquiera que no sepa El crédito Es más o menos Cuántos bienes O cuánto Cuánto dinero Tiene el personaje En su bolsillo Y De ingresos mensuales O etc. La regla rápidamente Bien Cuando vos Tenés El rango Entre tanto y tanto Lo que te dice es Vos después podés gastar puntos Para Incrementarte El crédito Entre esos valores O sea que El valor básico Es El El inicial Del rango que te da Por ejemplo si es 40 Empezás con 40 Y después podés sumarte puntitos Para Moverte dentro De ese rango de crédito Y mientras más Tenés más plata O más dinero O más bienes Para tener tu personaje Esta es una Una regla súper extraña Que tiene este juego Pero convengamos Que el sistema Es súper extraño Porque es súper viejo Chocorro ¿Cómo manejarías el hecho De que en la mesa Surjan ciertas discusiones Por un jugador Con un personaje full carisma Que quiere ser la cara De la party En todas las situaciones Interactivas Teniendo en cuenta Que el resto de la party Tiene menos carisma Que un cascote Hay algo importante Esta es una frase Que escuché a un DM Que ahora no me acuerdo Quién era Pero decía Que Para una persona Que sabe rolear Y tiene mucho carisma Todos los NPCs Son objetos mágicos Porque Lo van a ayudar A conseguir algo Casi sin ningún tipo De complicación Es Es Algo que hay que Hilar finito Hay que tener mucho cuidado Ahora El tema De las discusiones Que dan entre el grupo Tal vez hay que charlarlo Más afuera De El lugar Como diciendo Bueno che Siempre que llegamos a esta parte Pasan estas cosas ¿Por qué? En una situación Fuera de juego Donde todos pongan su Su decisión ¿No? Ahora También lo pueden rolear En el juego Si esta persona Que está constantemente hablando Quiere hablar Interrumpir al bárbaro Yo creo Que el bárbaro Está en todo su derecho De reaccionar Pegándole una piña O un poquito No una piña Un poquito El equivalente Que considere correcto Porque También tenés que Toda esa intensidad Que el jugador Transmite Su personaje en el juego También lo van a recibir Los otros personajes Y tal vez no tengan Ganas de pasar por esto Entonces Ellos mismos Pueden rolear Que están cansados De esta situación Incluso pueden tener Una situación de Enroll De decirle Hey Pará un poquito Estamos todos jugando Estamos todos acá A veces quería hablar Otra persona O Nos estás metiendo Más en problemas De lo que queremos O siempre terminamos Presos por tu culpa Cada vez que abrís la boca Etc Eh Yo trataría de charlarlo afuera Y veo que hay un problema En el grupo En general Si es algo de role Trataría de que Lo lidien jugando role Preguntaría a ellos Eh Le preguntaría incluso a ellos Entre Entre momentos Estás sintiendo Y está sintiendo el personaje ¿No? Che cómo se siente este personaje Ahora que fue interrumpido por Y que explique el jugador Cómo su personaje Se va sintiendo Así Todos ponen más o menos En perspectiva Está pasando Y de hecho Es una buena manera De que Terroricen más Con los personajes Pues Como jugador Me pasa que quiero tener en cuenta Muchas cosas Y medio que me siento Que pierdo Que pierdo Del momento Por perseguir mi historia Un consejo sobre cómo llevar Mi personaje Un personaje ligero Pero no descartar Mis intrincados objetivos personales Está bueno Esta pregunta Porque Creo que es un Digno de un personaje complejado Es esa de Yo tengo mi propia vida Pero está todo ese fuego Allá alrededor de las casas Tengo que ayudar a la gente también ¿No? Eh Es una de esas cosas Que hay que saber llevar Vos querés percibir tu historia Pero no ser intenso Y molestar a todos Los demás Todo el tiempo Con Eh Con que querés hacer tu historia Tal vez Podés llevarlo de a poquito Hablar con el DM Sobre cómo Cómo querés avanzar un poquito También con tu historia personal Y Considerar que en algún momento Tu personaje está cansado Tal vez De seguir todo el tiempo Esto así De ir a buscar la historia Del background Que se yo Y quiere distraerse un rato Y bueno Hay que matar esos trajos Que están robando los caminos Te paso ayudas a la misión principal Y suena como una manera de De distenderte De lo que vos ves O al revés también Otra buena manera Podés ser involucrar a los demás En tus misiones personales Para Que todo el grupo también Juegue un poco Lo que vos estás jugando Y no Que no se vuelva algo Solo single player Se juegan todos a la vez ¿No? Señor David ¿Cómo diriges una colonización? Cubrir una tierra nueva Establecer un asentamiento Y edificar un reino Le estoy dando mucha libertad Originalmente eran piratas Eh Es una buena pregunta Es una buena pregunta Porque sería tipo Cómo construir esta campaña ¿No? De colonización Yo creo que hay que hacer énfasis En la parte de Los nativos del lugar Y La comunicación que tienen Con La gente que Creo Tal vez Alguien puede enseñarle A hablar el idioma Que ellos hablan Y pueden tener una comunicación Medio complicada Pero eso es gran parte De la comunicación De la colonización ¿No? Que Los colonizadores Se hagan entender Puede ser por medio De la violencia Pero es importante Que hablen el idioma también Yo trataría de ponerle Mucho énfasis a esa parte Sobre todo al principio Y después Bueno Eh También Hay muchos ejemplos Sobre todo en este lado del mundo Sobre el tema de la colonización Eh Las enfermedades Formaron gran parte De De la colonización Tal vez te puede servir Como Como ayuda Para Esperarlo Es 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 bastante amplio El tema Verdura más uno Como un D Él Como un DM Hace una pregunta influyente Mucho en los jugadores Por ejemplo En vez de decir ¿Qué desean hacer? Preguntar De qué dan sus personajes O crees que es una manera De manipular del DM Es una buena pregunta Para mí no hay que descartar ninguna de las dos Como DM A veces vos tenés que manipular un poco lo que está pasando A veces tenés que Vos Buscar con más detalle La respuesta que querés En este caso Vos querés saber de qué están hablando los personajes Cuando te dicen los personajes Bueno, vamos charlando por ahí Bueno, de qué hablan Ellos te tienen que decir de qué hablan Pero a veces necesitas saber Qué es lo que quieren hacer Porque a veces están en medio de la acción Y tienen que hacer algo al respecto Entonces No descartes ninguna de las dos De hecho, hay otras preguntas Por ejemplo ¿Qué está pensando tu personaje? ¿Qué siente tu personaje? Así que Y estas preguntas Vienen en detalle Le van a dar más Te van a dar más información a vos Y al resto del grupo Sobre ese personaje en concreto O los demás O el grupo entero Con todas herramientas A veces Hay que manipular un poquito Para sacar la respuesta que vos querés Solo en pos de que el grupo la pase bien Pero está bueno lo que decís Porque el cómo el DM hace la pregunta Influye mucho Porque a veces Entonces Es Es muy posible Dar mucha información Haciendo una pregunta Eso es re posible Sobre todo cuando estás Interpretando un NPC Que Que no es estúpido para nada Y sabe llevar a cabo una conversación Una persona así Hace preguntas con mucho cuidado Alguien más Con menos preocupaciones Tal vez No le molesta hablar O preguntar así nomás Bueno ¿Cómo tomás notas en una sesión presencial? Siempre se me pasa Suelo tener buena memoria Y anoto después de jugar Pero algunas cosas se me pasan ¿Tenés algún sistema? ¿Prioridades? Siento que tengo el juego Para tomar notas ¿Cuándo lo hago? Bueno Como jugador No tengo idea cómo se hace Como jugador No sé Pero como DM Trato de No Yo siempre le doy muchos momentos A los jugadores Para que hablen entre ellos Para que tomen decisiones En el grupo En esos momentos Son los que yo tomo notas Los escucho Pero anoto Y no me anoto tipo El testamento De la palabra No Lo que yo me anoto Son las cosas que a los jugadores Les pareció interesante O un detalle que yo necesito Para la próxima sesión Nada más Con eso es todo Todo lo que sigue Lo relleno después en mi casa Yo con lo que me acuerdo Y si me olvidé algo Me olvidé algo Pero eso es lo que hago Nota Hablando de DM malo ¿Cuáles son las costumbres Que menos te gustan de los jugadores? Mecánicamente Y en la mesa Como estar todo el rato con el cel O prestando poca atención A mi me Me Más allá de que me molesta Me duele Cuando Los personajes Están desintestados Eh Cuando Vos presentas un conflicto Con un NPC Y los La respuesta que tienen es Ah bueno Pero a mi no me afecta O tipo Tienen que llevar algo Una caja A otro lugar Y que se yo Vio gente en el camino Y les dicen Te trajiste la caja Pero mataste a toda esta gente Y que te digan Ah bueno Pero vos me dijiste que traiga la caja Esa falta de interés Me mata Porque Como que no les importo Tal vez está enroleando así su personaje Pero Es feo Como que cuando estás jugando 2DM Y te responden de esta manera Sentís que Todo lo que haces es muy poco Todo lo que haces Es muy poco Nunca vas a estar a las alturas de las expectativas O nunca vas a sorprender a estas personas De ninguna manera Porque siempre te responden con esa Ah bueno Si que se A mi eso me remolesta Creo que es uno de los De los peores vicios Que puede tener un juego Prefiero alguien que esté con el celular A alguien que me ignore así O esté desganado jugando Carlos Como enfrentarte a que tus jugadores te digan Es que otro DMS Si me permite Nesson O mi anterior DMS Hacia de frente O No voy a DMS streamer Que no sean esto sino aquello Esto es un problema Fuera del rol Esto es un problema Que hay que charlar con la persona Y decirle Bueno mira Cada vez me va a tener su estilo De esta manera La que estoy resolviendo Yo sé que puede haber Una infinidad de opiniones allá afuera Pero Yo lo estoy haciendo por una razón Confía en mi Que estoy haciéndolo Para que la historia sea interesante Para que la aventura sea copada Para que ustedes la pasen bien Puede pasar de todo allá afuera Pero estoy tratando de que Ustedes la pasen bien ahora De esta manera Y tengo una razón Créeme Y Y si insiste en eso No hay mucho más para hacer A veces A veces una persona Llega a una mesa Con expectativas Muy altas O muy extrañas O muy alejadas De la realidad Que es por ejemplo El efecto Mad Mercer Que todo el Un montón de gente nueva Empezó a jugar Y Pretendía que todos dirijan De la misma manera que dirige Mad Mercer Es Muy bueno dirigiendo eso Es innegable Pero no es el estilo Que tiene todo el mundo Y tal vez haya gente Que no le gusta ese estilo Y Eso es lo que pasa No importa que Si vos como DM Tenés Tu estilo Y querés dirigir de una manera Que para vos es importante Hacelo Y mantenete ahí No importa que El resto de los streamers No importa nada Ni los consejos Que estoy teniendo ahora No importa para nada Vos tratá de mantenerte En tu lugar Y desarrollar tu propio estilo Y demostrarle a los demás Que vale la pena Seguir la aventura De la forma En la que vos estás haciendo Porque vos te vas a preocupar Porque ellos Las pasen bien Un momento único Que están compartiendo Traten de que salga bien Espero que se solucione Porque es terrible Que te digan eso Si Si lo consiguieran hacer Es terrible Bien Debo responder a una pregunta De un treasure ¿Cómo sería Un dungeon perfecto? Quiero que me expliques Cuáles serían las trampas Pasadizos Tipos Y cantidad de monstruos Voz final Y tesoro Bien Obviamente que no te voy a responder Cómo sería el dungeon perfecto Que va a guardar para mí Pero te voy a dar una aproximación El dungeon perfecto Entre comillas En cuanto a trampas Monstruos y demás Tiene que ser Un lugar en el que los jugadores Tengan que ir sí o sí Sí o sí Y que ya la puerta Sea molesta Como que Cada vez que la abren Se cierra Y los empuja para afuera Si se encuentran un pasadizo secreto Mentira Vuelven a la puerta inicial En lo posible que tenga Algo así de Veinticinco habitaciones Con diferentes pasillos Que suben y bajan Que se conectan Con otros portales Trampas Que se reactivan solas No solo que se desactivan Y nada de eso de De Voy a desarmar la trampa No Ponerle Ponerle una trampa A las trampas Si alguien desarma la trampa Se activa la otra Porque nadie va a desarmar Mi trampa En mi dungeon Monstruos Cantidad Etc Es importante saber Que juegan tus personajes Porque probablemente tengan Que se yo Resistencia a los daños Bueno Si tienen resistencia a los daños Le das debilidad a los daños Si tienen resistencia O inmunidad a los daños venenos Pones monstruos Que hagan daño eléctrico Esa es súper importante No importa Para nada Para nada Que estén jugando los jugadores Boss final No hay un solo boss final Hay múltiples bosses finales Cada habitación Tiene un boss final Si ellos quieren llegar A la última habitación A la número veintisiete Tienen que atravesar Veintisiete voces Por lo menos Se ataca cada habitación Como si fuera un pequeño dungeon Y que en el combate Haya trampas Así es difícil moverse Por el terreno Súper importante Y en cuanto a tesoro El tesoro va a ser Cofre Con un papel Que diga que Algo como Creo que estabas buscando Era la amistad O el tesoro Al final era la amistad Eh La princesa está en otro castillo Todas buenas ideas Nunca 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 Le de tesoro Por estas cosas Van a lutear de los monstruos Tal vez ese será el tesoro Y esta es una cosa Que siempre me planteo ¿Por qué van a esconder tesoro En un dungeon Con veintisiete voces? O voces Bueno seros Yo me imagino Que esas personas Agarrarían los tesoros Se armarían Y esperarían giles Que pasen por la puerta Ahí está Ahora sí Gracias por las preguntas Hubo un montón Estuvieron buenísimas Y fueron súper variadas Así que Nos vemos El... Mañana El próximo No se vayan Voy a dejarlos con el outro Y vamos a ver Si le podemos hacer raid a alguien Así siguen jupiendo De jugando a raid Chau